Asumimos la presidencia de la Cámara, así que arrancamos la gestión 2020-2022. ¿Cuáles serán las prioridades para esta gestión? Las prioridades van a seguir trabajando como venimos haciendo en la Cámara, promocionando nuestros eventos, que tenemos anualmente tres en el calendario, ver a ver si no podemos hacer alguno más, seguir trabajando en la mesa de diálogo que tenemos tanto con el Gobierno de la provincia como el Gobierno municipal y todos sus entes, y otras instituciones que renuclean a otro tipo de comercio de nuestra ciudad y, por qué no, de la provincia, tratar de acercarnos a potables nuevos socios, tratar de tener por ahí un poquito más de trabajo en campo, en la calle, para tratar de recoger un poquito las nuevas realidades o los nuevos problemas que se pueden ver o se pueden resolver en la calle. ¿Cuántos socios tiene hoy la Cámara de Comercio? Alrededor de mil socios tenemos actualmente en la Cámara de Comercio. ¿Y hay algún reclamo en particular que le hagan? Hoy hablábamos un poco de la preocupación. Sí, el reclamo es lo de siempre, que son todos demandantes de empujar juntos, de trabajar juntos para tratar de conseguir mejoras para el sector tanto industrial como comercial de nuestra ciudad. ¿En ese sentido preocupa la cantidad de locales cerrados? Sí, por supuesto, siempre preocupa, preocupa por ahí que caigan pocas inversiones, que hay pocos locales nuevos, ¿no? Creo que, como recién lo estábamos hablando, Posadas es una ciudad que comercialmente e industrialmente tiene mucho para dar, ¿no? Entonces uno por ahí quiere ver un poquito más de movimiento en la calle, pero vamos a trabajar para eso, ¿no? Desde nuestro sector, desde nuestra institución, tratar de poner el lomo, ¿no? De poner muchas ganas, mucho esfuerzo, tratar de generar muchas mesas de trabajo como la de hoy, tratar de dialogar mucho con los gobiernos, a ver qué podemos conseguir. ¿Hay diálogo con el gobierno? Sí, la verdad que sí, que encontramos muy buen eco de parte del gobierno, siempre nos acerca, ¿no? No solamente el gobierno, sino todas las instituciones que nuclean al gobierno, ¿no? ¿Cuestiones impositivas para los comerciantes es un tema a tratar? Sí, siempre es un tema a tratar, ¿no? La carga impositiva que tienen nuestros comercios es altísima, ¿sí? Muchas veces nos dejan fuera de competencia a nosotros, sobre todo con la ciudad de Encarnación. En materia, usted se había hablado en la anterior presidencia y quedó el diálogo pendiente que tiene que ver con el costo de la energía para la industria y para los comerciantes de la ciudad. Sí, en realidad nosotros nos acercamos a ENSA justamente porque teníamos muchos socios que encontraron por ahí una elevada factura de ENSA en el último tiempo, ¿sí? Y que por ahí el incremento interanual superaba la inflación. Entonces nuestra preocupación es que cada vez que se nos genera inflación de costo, eso se traslada a los productos. Entonces si queremos entre todo trabajar y tratar de bajar la inflación, deberemos también trabajar en bajar la inflación de costo que tienen las industrias y los comercios de nuestra ciudad. Entonces nosotros nos acercamos y fuimos muy bien recibidos por ENSA en el cual generamos una mesa de diálogo en el cual ellos escucharon nuestras inquietudes. Sergio, van tres meses el nuevo gobierno nacional desde el punto de vista del comercio de posadas, ¿qué repercusión tuvo las medidas económicas? ¿Tuvieron, impuestos, etcétera? ¿Se está reactivando la economía o no? ¿Se está reactivando hacer un diagnóstico? ¿Si la cosa cambió, si no cambió, si está peor, mejor? Mirá, es poco tiempo para hacer un diagnóstico, ¿sí? Creo que van 90 días, 100 días de gestión. Y eso está inscripto en los 180 días que van a estar congeladas las tarifas y otro tipo de cuestiones en las cuales tiene índole el gobierno nacional. Entonces por ahí eso cuesta hacer un resumen o cuesta hacer un diagnóstico. Y también es difícil que cambie una realidad en 90 días. Sin lugar a dudas que el cepo cambiario que este gobierno supo continuar del gobierno anterior y todo lo más, frena un poquito la fuga de divisas, frena un poquito que el comercio de Paraguay no siga haciendo daño. Pero sabemos que eso es temporario, ¿no? Nosotros tenemos que esperar al día 181 y ver a ver cómo se abre el juego, cómo se abre el plan económico y ver ahí qué camino vamos a seguir, ¿no? O qué camino nos proponen a seguir en realidad. Bueno, Sergio, ayer se hizo la presentación del Redentón, digo, y el gobernador ha hecho la presentación por la emergencia sanitaria. ¿Van a rever algo? Digo, porque hay eventos y demás, la presentación que se vive. Sí, la verdad que fueron por 20 días el decreto o la conferencia del gobernador que va hasta el 31 de marzo y nuestro Redentón arranca del 1 al 5 de abril. Nosotros estamos en una mesa de diálogo, como estoy repitiendo, por todos los temas, ¿no? Uno de los temas es el Redentón. Entonces nosotros estamos sujetos y estamos dispuestos a escuchar, ¿no? Y si es necesario prorrogar, suspender o cambiar la fecha al Redentón, así lo haremos, ¿no? Hablaba del día 181 y mientras tanto es que... Mientras tanto es como todos los días, ¿no? Hay que salir a ponerle el lomo, hay que salir a trabajar, ¿no? La solución no va a venir del cielo, ni va a venir de una medida económica, sin lugar a duda que puede ayudar y mucho, pero después todo depende de cada uno, ¿no? Sería a esto, como dije hace mucho tiempo y por ahí lo repito siempre, a este país o a esta situación y todo esto se lo gana trabajando y no golpeando un bombo, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje, ¿no? Nosotros venimos de la cultura, del trabajo y hacemos foco en eso, ¿no? Si nos vamos a dedicar todo a estar en la calle reclamando cierto tipo de cuestiones y de no estar trabajando, creo que se nos va a hacer difícil salir, ¿no? Gracias.